Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en youtube hoy es día martes y es de noche miren mis cartas la pareja y no me quiere mirar porque no es mi media naranja pero las cartas muchas veces te indican que en la vida cada uno y una tiene un largo recorrido por hacer que te falta conocer más gente que te falta cambiar de rumbo si va a un sitio pues me voy a otros sitios porque quizás en esos otros sitios encontraré el amor que estoy buscando hoy vamos a hacer un amuleto para atraer el amor el amor que yo estoy necesitando y para ello me voy a agarrar de la energía de la vela rosada y de la vela roja porque son el color del corazón y se usan para atraer para atraer el amor se hace los días martes y necesito como ustedes ya saben pocas cosas hierbabuena canela el perfume que uso una bolsa blanca o un pañuelo y a su vez necesito un hilo rojo si no hay pañuelo si no hay bolsitas pues ingeniarnos para que la tela sea de color blanco hay mucha gente en nuestra vida por algunas están boca abajo pero ambas vienen llega 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 el amor llega el amor vendrá como la canción el amor va a llegar que necesitamos entonces pues la bolsita yo ya las tengo ustedes han visto que yo tengo bolsitas vamos a encender con un palito de fósforo de cerilla de madera nuestras velas para pedirles a ellas la energía que busca tanto hablar tanto hablar me olvidé que necesitaba el azúcar sin azúcar no podía haber hecho nada vamos a dar dulce sabor a nuestros y aroma a nuestro amuleto amuleto que tendremos que cargar con nosotros llegar a casa estos amuletos del amor son para cargarlos para cargarlos con nosotros para al llegar a casa y sacarnos la ropa ponerlos debajo de la almohada o debajo de la cama vela rosada encendida con palo de cerilla vela roja necesito una cama una rama de canela si la tengo astillada sería mejor pero yo las tengo así adentro un poco de hierbabuena ya saben que uso las de cocina solo se necesita un poco y un poco de azúcar blanca rubia la que tengas azúcar no hay medidas aquí no hay medidas solamente el poder que estamos pidiendo a todos estos materiales ingredientes mezclamos bien y vamos a añadirle el hilo rojo que unirá nuestro amuleto que servirá para unir nuestro amuleto a la hora de cerrar la bolsita del amuleto a la hora de atar el pañuelo blanco que hayamos escogido vamos a visualizar a la pareja que queremos que deseamos que buscamos como queremos que sea recordar que con esto no se piden exageradamente cosas simplemente es lo que una persona necesita como pareja hacemos los nudos tres nudos hemos visualizado vamos a pasarlo por ambas velas y vamos a pedir de ellas la energía para que este amuleto se cargue y sirva y cumpla su objetivo que es la búsqueda de una pareja en nuestras vidas vamos a ir pidiendo vamos a ir orando una vez que hayamos hecho esto ya saben nadie tiene que tocar tus amuletos le vamos a echar el perfume que cada uno y una usa si es en spray un solo golpe si es en líquido pues unas cuantas gotitas aquí tenemos nuestro amuleto trabajado no se necesita más nada día martes vela roja vela rosada amuleto para traer el amor hasta pronto